Bienvenidos y bienvenidas a los tratados de Arty. Antes de comenzar el relato, quiero invitarles a que se suscriban al canal, así no se pierdan ningún video. Además, pueden seguirme en Instagram y en la descripción de este video pueden encontrar el link de Payhip donde hay relatos más explícitos de los que YouTube deja subir. Ahora sí, empecemos. Esto es Vuelo 708 por Virginia Rojas Atención pasajeros, por favor, recuerden prenderse sus cinturones. Atención pasajeros, por favor, recuerden prenderse sus cinturones. Escuché esas palabras. Prendí mi cinturón de seguridad, como decía el ayudante de a bordo, escuché un ruido y lo vi. Yo estaba sentada del lado de la ventana. Al lado mío había un señor mayor. Tenía los lentes puestos en la punta de su nariz y estaba leyendo una revista de esas que están en el bolsillo de los asientos del avión. Al lado de él, un hombre más joven trataba sin éxito de meter su maleta en el compartimento de arriba y se le caía dos veces. Disculpen, nos dijo, y sonrió amablemente. A decir verdad, era bastante ruidoso. Cuando terminó de guardar su equipaje, se sentó haciendo más ruido, nos miró y dijo. Ay, disculpen, es que hice todo apurado. Pensé que iba a perder el vuelo. Sonrió nuevamente. El hombre de en medio frunció el ceño. Lamió uno de sus dedos, pasó la hoja de la revista y siguió leyendo. Yo vi esto y creo que puse un poco de cara de asco. ¿En serio, señor? Está dejando su saliva en una revista que otras personas van a tocar. El muchacho del asiento del pasillo se rió y me miró de forma cómplice. Antes de despegar, me puse los auriculares. Quería distraerme de ese momento. La verdad es que las alturas me dan un poco de vértigo. Debo de haber tenido el volumen un poco fuerte porque unos instantes después del despegue, mi compañero de fila más joven me estaba mirando y haciendo caras para que me saque los auriculares. Nos gusta la misma música, me dijo, y me mostró que él estaba escuchando lo mismo. Disculpa, le contesté. No había visto que estaba tan fuerte el volumen. No hay problema, me respondió. Ahora sé que tenemos algo más en común. Bien, río de nuevo y yo me sonrojé. La verdad es que es muy atractivo. Su pelo negro azabache. Sus dientes completamente blancos. Esa camisa blanca que lleva puesta deja ver que es bastante atlético. En sus brazos se marcan sus venas cuando los flexiona. Basta, basta, basta. No puedo distraerme con esto. Mejor me pongo a revisar ese informe del trabajo que tengo pendiente. Abrí mi laptop y me puse a trabajar en eso, pero de nuevo, otra vez podía sentir como él me miraba. Esta vez no estaba mirando mis ojos, sino, bueno, más abajo. ¿Será da cuenta de que sé que me mira? ¿Querrá que sepa que me está mirando? Con mis auriculares puestos no podía escuchar qué le decía al hombre del medio. Pero luego de verlo rezongar, vi que ambos se levantaban y cambiaban de lugar. ¿Por qué está haciendo esto? Me pone nerviosa, muy nerviosa. Debo admitir que me gusta, pero ¿qué pretende? Me saqué los auriculares para escuchar lo que me decía. Me pareció que el señor iba a querer sentarse en el pasillo para tener más fácil el acceso al baño, me dijo. ¿Eso era? ¿Nada más que eso? Pensé. Y además, me pareció que podía ayudarte y distraerte un rato de tu trabajo. Ah, así que sí era algo más. Pensé, y debo de haberme sonrojado o algo porque me contestó. Parece que a ti también te agrada el cambio de lugares. No, no es eso, le respondí rápidamente. Solo que me parece muy considerado lo que hiciste. Realmente tengo que terminar de trabajar. Como tú digas, me dijo, y me guiñó un ojo. Siguió escuchando música, levantando la mirada de vez en cuando. Yo seguí con mi reporte. Un rato después nos trajeron la cena. Comimos callados. Un par de veces nos chocamos los codos. Estos asientos de clase turista realmente son angostos. Nos reímos y miramos tímidamente. Apagaron las luces y decidí ver una película. Creo que voy a ver la misma, si no te molesta. Así tendremos algo de que hablar luego. No me molesta, le dije. Me reí. Realmente me está costando cada vez más resistirme a sus encantos. A los 15 minutos de la película, sentí su mano sobre la mía. Acarició mis dedos suavemente. Empecé a transpirar. Lo miré y puso su dedo índice contra su boca. Shhh, estamos viendo la película, me dijo. Luego, con ese mismo dedo, acarició mis labios. Introdujo la punta del mismo en mi boca. Y yo, lo besé. Las cosas empezaron a escalar rápidamente. La película fue olvidada en el fondo. Casi sin hacer ruido, nuestras manos hicieron toda clase de movimientos en la oscuridad y con los ronquidos del señor mayor como banda sonora. El avión lleno, las luces apagadas, la adrenalina por las nubes, al igual que nosotros explorándonos en el medio de toda esta gente. Cuando nuestras manos no fueron suficientes, fuimos de a uno al baño. Él pasó primero, ágil como una gacela. Yo, por mi parte, tropecé con los pies del hombre del asiento del pasillo. Le pedí disculpas tres veces por los nervios y seguí. Entré al baño y lo encontré. Ahora sí, nos podíamos mirar frente a frente. ¿Seguimos? Me preguntó. Y en nada de tiempo, en ese pequeño y reducido espacio, continuamos lo que habíamos empezado en nuestros asientos. Miles de metros encima del aire, y ahí estábamos nosotros. Dos desconocidos jugando a ser contorsionistas juntos en el diminuto baño del avión. En cualquier momento podían tocar la puerta. En cualquier momento podían gritarnos para que salgamos. Mi corazón latía a más no poder y mi cuerpo disfrutaba de este combo de adrenalina y placer al máximo. Y justo cuando no aguanté más, tocaron la puerta. Eh, ya salgo. Un minuto, por favor, contestó él. Y aunque nos interrumpieron en el mejor momento, pudimos disfrutarlo, aunque sea por unos instantes. Nos quedamos disfrutando de esas contracciones finales unos segundos. Y luego, él me sostuvo en sus brazos, rió suavemente, y me preguntó. ¿Te gustó? Yo me reí extasiada. Mordí el lóbulo de su oreja y le susurré. Claro que sí, extraño aéreo. Volvimos a nuestros asientos, uno a uno, como si nada. No sé si alguien lo notó, pero ya no me importa. Terminamos la película juntos. Esa, que empezamos hace un par de horas. Cada vez que rosa mi mano con la suya, estoy expectante. ¿Iremos por una segunda vuelta, antes de que las luces se prendan? No sé si alguien lo notó, pero ya no me importa.